Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en otro Rescate Empresarial. Qué chévere volver a vernos. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera... ¿Qué genera hablar de plata, Manuel? Genera ahorro, genera planeación, genera control y visión. Yo no iba a decir eso, pero ok, sí, genera todo eso que acaba de decir Manuel. Vamos y se resume en eso, ¿no? Sí, claro. Pasa que cuando vamos a hacer una campaña siempre hablamos con los clientes, los clientes muy juiciositos tienen ya un presupuesto establecido, pero muchas empresas no lo tienen y qué importante que es tener un presupuesto, ¿verdad, Manuel? Absolutamente, porque el presupuesto básicamente es esta guía que tú has planeado anteriormente de acuerdo a tus objetivos para poder determinar el uso de tu dinero, en qué vas a invertir, y cuánto vas a gastar, cuánto vas a ganar al final de un periodo, y por lo tanto, pues se hace una herramienta bastante importante. Y muchísimo más cuando tú puedes determinar a través de ese presupuesto financiero cuánto vas a invertir tú en el tema publicitario y de marketing, que recuerden, siempre va a ir unido con el logro de los objetivos de venta. Entonces lo dividimos en dos puntos que son los que siempre ponemos a colación cuando nosotros vamos a hacer un presupuesto de marketing. Uno es tener objetivos. ¿Qué es lo que yo voy a lograr con esta campaña? Y son objetivos de marketing. Un ejemplo, quiero tener más posicionamiento en el mercado, quiero que mi compañía tenga más reputación. Todos estos son objetivos de marketing que a la hora de ponerlo en una valoración económica, pues no sería tan fácil sacarle un verdadero costo, pero son los objetivos que quiero lograr con la inversión publicitaria. Y el segundo objetivo es el objetivo financiero. Vamos a hablar de estos dos objetivos hoy. Objetivo de marketing y objetivo financiero. El objetivo financiero es, un ejemplo, mis ventas están en mil millones mensuales. Así son nuestras ventas, ¿no, Manuel? Igualitas. Tal cual. Y queremos crecer a tres mil millones mensuales. Con esta campaña quiero que eso pase. Esos serían los objetivos, que obviamente tienen que estar muy aterrizados a la realidad y a lo que podamos hacer. Nosotros siempre pedimos a las empresas que miremos el objetivo desde su esquina, desde lo que puedan invertir primero, para después ver qué podemos hacer, si podemos ampliarlo o no. ¿Cómo sacamos ese presupuesto? Ese... ¿Sí? Presupuesto. Sí. Presupuesto para poder lograr los objetivos que se tienen. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde queremos llevar la empresa y qué resultados queremos tener con nuestros inversionistas, con los dueños o con nosotros mismos. Inicialmente tenemos que observar cuáles son esos ingresos que estamos necesitando para poder cumplir con esos objetivos. Y de acuerdo a eso vamos a tener que hacer una planeación a nivel de gastos y de inversión. En este programa nos estamos enfocando en los objetivos también de mercadeo. Entonces tendremos que evaluar a través del mercadeo y las diferentes formas de publicitarnos y promocionarnos cómo vamos a lograr esos objetivos finalmente financieros. Pero lo más importante de esto es tener en cuenta algo llamado excedentes de tesorería. Los excedentes de tesorería no son utilidad. Los excedentes de tesorería son excesos de liquidez o sobrantes de liquidez. No es lógico que una empresa que no tiene excedentes de tesorería o no se quiera apalancar financieramente pueda construir un presupuesto de mercadeo. Entonces aquí acabamos de dar dos variables importantes. ¿Tengo excedentes de tesorería? ¿Sí o no? Y si no los tengo me quiero o quiero apalancar mi presupuesto de mercadeo con apalancamiento. Son dos preguntas que se tienen que hacer muy importantes. Si hay que hacer apalancamiento tengan en cuenta dos puntos vitales. El apalancamiento va a ser a través de entidades financieras o inclusive el apalancamiento va a ser a través de recapitalización o préstamo de socios o uso de utilidades. Que esto por estas épocas del año normalmente estamos definiendo en las juntas directivas qué vamos a hacer con las utilidades, qué porción repartimos a los socios y qué porción se reinvierten en la empresa. Esa porción que ustedes van a reinvertir en su sociedad muy seguramente podrían ustedes estimar un porcentaje para poder apalancar el presupuesto de mercadeo. Súper importante porque siempre que pedimos un presupuesto nos dicen no preséntanos una campaña y de acuerdo a eso miramos. Así no funciona porque nosotros podemos presentar una campaña de tres mil millones de pesos porque nos pareció espectacular y su presupuesto real, su presupuesto financiero es de 20. Entonces estamos perdiendo el tiempo unos y otros y no estamos enfocándonos en lo que realmente se puede hacer. Prácticamente que es cuente con su bolsillo y sea sensato. Claro. Claro. Ahora sí como dice Manuel puede haber un apalancamiento porque puede que la compañía no tenga el suficiente presupuesto para cubrir con los objetivos de marketing que se planean para el año. Pero un presupuesto, un apalancamiento real a lo que se pueda de acuerdo a las bases de la compañía. Entonces el primer punto del presupuesto sale de la compañía, sale de ustedes. Siempre tenganlo claro y siempre háganlo. Háganlo. Así no sea 100%. Normalmente los presupuestos, a no ser que sean gubernamentales, varían un poco. Pueden quedar un poquito más altos, un poco más bajos, pero ténganlo porque eso les da la claridad de lo que van a hacer y cuánto van a invertir. Para mí esa es la ruta de medición de todos los aspectos administrativos, de mercadeo, comerciales, porque básicamente todos los meses tú vas a poder hacer una evaluación de lo que planeaste versus la realidad de tu negocio, de tu empresa. Entonces es muy importante apalancarse, muy importante tener en cuenta ese presupuesto financiero para poder cumplir objetivos de mercadeo que a su vez eso se traduce en mejorar las ventas. Entonces hagan presupuesto, hagan presupuesto desde la parte financiera. Por hoy dejamos estos dos puntos para que les quede muy, muy claro. La próxima semana vamos a hablar de otros dos puntos muy, muy importantes en el momento de hacer un presupuesto de marketing. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.